Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Felicidades Don Pancho. En estos momentos estamos con Don Pancho celebrando sus 100 años. ¡Felicidades! Felicidades Don Pancho. 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 Te digo un poco justo, sin placer ofensarte, el día eterno de la gente hacieron todas las flores. En la vida del bandito, cantaron los reyes. Te digo un poco justo, sin placer ofensarte, el día eterno de la gente hacieron todas las flores. Te digo un poco justo, sin placer ofensarte, el día eterno de la gente hacieron todas las flores. Te digo un poco justo, sin placer ofensarte, el día eterno de la gente hacieron todas las flores. Te digo un poco justo, sin placer ofensarte, el día eterno de la gente hacieron todas las flores. Te digo un poco justo, sin placer ofensarte, el día eterno de la gente hacieron todas las flores. Te digo un poco justo, sin placer ofensarte, el día eterno de la gente hacieron todas las flores. oh y ah el tiene los ojos y no y te levanto la La caneta. La caneta. La caneta. La caneta. La caneta. La caneta. Bueno, ahí tenemos al compañero en estos momentos bailando con su hija que bailen, que bailen, que bailen, que la que están tocando es el tomando mi placa ¡Vueltenlo, vueltenlo! Vamos a ver cómo se mueven ¡Que bailen, que 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 bail que hay que estar probando hasta que la puedes bailar. ¡Grabio! ¡Otra! ¡Que baile, que baile Don Pancho! ¡Que baile, que baile Don San Miguel! ¡Que lo que le están tocando, también va a bailar! ¡Que baile, que baile Don Pancho! ¡Que baile, que baile ella! ¡Que lo que le están tocando, es de todo mundo... ¡Con sabor! José Lado Pancho González Desde San Eduardo Pasaquina La Unión El Salvador Centroamérica Don Pancho ¡Cambio! ¡Qué baile, qué baile, Don Pancho! ¡Qué baile, qué baile ya! Desde el fruto en todo el cielo ¡Qué baile, qué baile, Don Pancho! ¡Qué baile, qué baile ya! ¡Qué baile, qué baile ya! ¡Qué baile, qué baile, Don Pancho! ¡Cien años y cómo se mueven! ¡Qué baile, qué baile, DonShow! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cambio! ¡En la otra con los nietos! ¡Aplausos! 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 ¡Hey! 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 ¡Muévase Don Pancho! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Bueno, don Pancho, gracias por haberme ayudado. bueno, si las nietas quieren velar con Don Pancho, pues pueden venir también una canción con los nietos la canción que le gusta a Don Pancho La Mesera 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 La Mesera